conocer las necesidades. ¿Qué es esto? Que necesitas conocer el giro mercantil de tu empresa, la raíz de tu negocio, a qué se dedica, el tipo de giro que tiene esta empresa, pero es importante que conozcas la raíz de tu negocio, es importante que conozcas a las personas con las que vas a laburar para poder realizar este buen logotipo. El giro mercantil te incluye el tipo de target, el tipo de empresa, a qué se dedica, si es de ropa, si es una zapatería, si es un mercado. En este momento vamos a hablar específicamente de una que se llama Martin's Boutique, que como lo dice su nombre, es una tienda de ropas, es una botica.